Son son los talleres que se realizarán del 23 al 29 de noviembre en el marco de la séptima edición del Festival Internacional de Coros Tlaxcala Canta, mencionó el coordinador Israel Netzahual. Tendremos grupos aproximadamente de 40 participantes en los diferentes talleres, recordar que habrá talleres para adultos jóvenes, llamamos talleres de adultos y grupos mixtos y talleres de niños y jóvenes. Jóvenes, hablamos de niños y jóvenes menores de 18 años. Talleristas de Brasil, Haití, Estados Unidos y México compartirán sus conocimientos con 200 participantes. Este año tendremos cuatro talleres para grupos mixtos, dos talleres para toros infantiles y juveniles y el canto común, que también lo hacemos en cada uno de los dos espacios para talleres. Siga la programación en www.culturatlaxcala.com.mx, www.tlaxcalacanta.org y en redes sociales. Edith López, Aura Noticias. Edith López, Aura Noticias. Edith López, Aura Noticias. Gracias.